Chile vive en momentos difíciles y dentro del contexto en que nos encontramos las violaciones de derechos humanos no pueden tener matices. Todas las denuncias deben ser investigadas y tienen que encontrarse a los culpables y el máximo rigor frente a ellos. Tengamos claro que hay principios que no pueden transarse nunca. No queremos violencia en nuestras calles. Las marchas que hemos visto pacíficas, alegres, que ponen encima de la mesa de conversación de nuestro país las injusticias, los abusos, esa tremenda inequidad territorial que existe en Chile es algo que nos debe movilizar y movilizar bien y tenemos que obviamente ser claros y categóricos en repudiar la violencia. Queremos un país distinto. Queremos un país en que todas y todos quepan y aquellos que creen que la solución es no respetar la institucionalidad se equivocan. Muchos de nosotros perdimos en la elección presidencial pasada, pero Chile eligió un presidente de la república. Nuestra responsabilidad es en causar las manifestaciones pacíficas, esas que hablan del dolor, de la inequidad, de la violencia diaria, a través de la institucionalidad. Todos tenemos que jugar un rol, tenemos que darle espacio a hombres y mujeres, a los dirigentes sociales, a los de las juntas de vecinos, a los de los clubes deportivos, para que se reúnan, se junten, se expresen y cada uno jugar un rol. Un rol en que Chile se escucha, un rol en que nos volvemos a encontrar, un rol en que empezamos a escribir la historia de manera distinta, pero siempre respetando la institucionalidad. Y para eso, mucha generosidad, mucha humildad. Hay cosas que hemos hecho mal en el pasado, no las repitamos nuevamente. Chile claramente cambió, Chile se expresó pacíficamente en las calles y Chile, a través de unos pocos, se expresa violentamente. Los extremos enfrentan al país y ponen en riesgo la democracia. Cuidémosla, en el pasado la perdimos y nos costó sudor y lágrima recuperarla. Esta es tarea de todos.